Hoy tenemos el honor de revelar al mundo el nombre del robot que llevaremos a esa competencia. Como ya se ha dicho, se llama Catatumbo, como el relámpago que brilla en los cielos zulianos. Catatumbo brillará en Suiza, en representación del Zulia y de Venezuela. Desde hoy la robótica se pondrá al servicio de la descontaminación del lago. De la educación, del deporte, del comercio, de la industria. Estamos en línea con la Universidad del Zulia y con las otras casas de estudio, porque estamos dispuestos a avanzar más allá de la emoción de las Olimpiadas. Tenemos proyectos y convenios establecidos. Algunos en proceso, que nuestros estudiantes e instituciones públicas y privadas tendrán la oportunidad de avanzar para penetrar en el mundo de la tecnología, de la robótica y de la inteligencia artificial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!